y hola qué tal amigos aquí plunder gm con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los planes de latinoamérica para cuando salga el wide read segunda parte ya hice una primera parte sobre esto y quise hacer una segunda parte para lo que no pudieron aparecer en el vídeo anterior puedan estar en este ojalá que tú seas unas de estas personas que pudieron comentar pues bien la publicación la hice hace un día es una publicación donde puse una miniatura de la hermosa ani donde digo tú decide nuestro destino ahí les preguntaba que querían ver en el futuro del canal cuando ya esté el juego globalmente cuando esté la magia todo el poder del pin en verde de nuestro juego preferido en latam que querían ver en mi canal tuvieron varias personas que pudieron comentar gracias a todos los que pudieron comentar son unos crack y lo que se mantiene más activo en el canal pues bien vamos a empezar de una vez con los comentarios vamos a ver qué comentaron los muchachos estoy ansioso por ver los planes que tienen los planes que quieren que haga en mi canal pues bien vamos a empezar por aquí tenemos a mauricio gracias Mauricio por comentar y nos dice que quiere full ranked en el canal quiere que yo suba full ranked que suba partidas duras en ranking que haga posiblemente directos rankeando con los suscriptores y eso va eso va a 100% ustedes saben que a mí me gusta hacer directo compartir con ustedes hacer personalizada eso va de una en el canal continuamos aquí tenemos alex y mc que nos dice que quiere guías de personajes en el canal hecho está excelente vienen guías viene a medida que yo vaya aprendiendo más sobre el guay rey vienen guías excelente viene en gameplay vienen partidas vienen versus vienen cositas de torneo muchísimos eventos se vienen cositas grandes hermanos se vienen cosas grandes continuamos aquí tenemos al crack mole que nos dice que quiere un versus con los suscriptores está excelente eso en la personalizada lo voy a hacer versus uno versus uno cinco versus cinco para que nos divirtamos ahí en familia como la familia funden lo manda así que eso va mole gracias por comentar aquí tenemos a víctor solís que nos dice que quiere full ranking y personalizadas y trollear en normal eso va todo esto va también estoy planificando hacer vídeos random eso va en el canal porque estaba haciendo una miniserie de vídeos random y la verdad estaba teniendo bastante apoyo por parte de los suscriptores por parte de mi familia blunder y estoy planeando hacer vídeos random también ya lo verán continuemos aquí tenemos así sol que nos dice que quiere personalizadas y uno versus uno eso va de una la gente tiene amor por el juego la gente quiere su personalizada la gente quiere su uno versus uno demostrar su nivel cuando ya no tengan ese pin en rojo la verdad estoy muy contento que la gente tenga ese ámbito y aquí en el canal vamos a hacer todo lo posible para que toda mi comunidad esté activa al 100% continuamos aquí tenemos a nuestro amigo fire of nos que se cambió el nombre era fire sport nos dice guay rey por dios bueno ya fuera de chiste me gustaría ver las mejores partidas que juegues voy a intentar hacer lo mejor de mí voy a tratar de dar lo mejor de mí en este juego porque me encanta porque es una pasión que ya tengo en mi corazón y en mi mente 100% activo continuemos aquí tenemos a oliver aguilar y nos dice full full personalizadas la gente está loca por su personalizada yo le voy a dar sus personalizadas yo espero que vayan a dar lo mejor de ustedes en los directos que se den a reconocer que lleguen a challenger le deseo todas las buenas vibras para mi familia lunder continuemos aquí tenemos a gustavos que nos dice que quiere guías y consejos para no marcar tanto eso es muy importante en la guía va a ser algo muy importante que sí porque si se tienen que subir al canal porque va a haber personas que no reconocen muy bien esto del guay rey van a haber personas que van a jugar el juego por primera vez como yo porque me lo recomendaron una vez empecé hace no sé seis años atrás y nunca lo jugué entonces yo también voy a aprender junto con ustedes aquí todos vamos a aprender así que continuemos por aquí tenemos a will se fe que nos dice primero una guía de cada héroe con su will y runa ya después seguir tu ascenso hasta challenger muchas gracias will por comentar la verdad que esto va a ser muy importante las guías de los personajes en la junta los sobre todo va a ser importante la verdad para que la gente que no sabe nada el buen rey pueda aprender un poco más y llegar a ser un buen jugador continuamos y por último muchachos tenemos a matía guerra que nos dice pic raro o poco comunes como ejemplo diana top chivana top bueno matía eso va a todo eso va gracias a todos los muchachos que comentaron la verdad que veo mucho entusiasmo en ustedes veo ganas de aprender sobre el guay rey y eso me llena de mucho entusiasmo y seguir adelante con el canal dándole al full full al guay rey y trayéndole lo mejor a mi público que tan tanto se lo merece que tanto me apoya la verdad que esto es una comunidad muy hermosa muy unidad y verán que vienen cosas grandes bueno muchachos eso ha sido todo yo me voy a despedir espero que le haya encantado este increíble vídeo que dejen su like que le den mucho amor que pongan comentarios positivos y para la persona que no pudieron aparecer tengan el chance de aparecer en otro de mis vídeos manténgase atento a las publicaciones que hago en la comunidad en youtube en el canal que hago encuestas primero pregunto a ustedes que quieren ver si quieren ver un juego nuevo o esas cosas así que plunder se despide y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!